¿Cómo acceder a computadoras para jubilados? Con una inflación descontrolada llegando al 100% para finales de año, el gobierno busca poder ayudar a los jubilados con una nueva línea de créditos para comprar computadoras. Mientras avanza el cronograma de pagos de ANSES de septiembre, existen una serie de beneficios complementarios que reciben aquellos titulares de prestaciones y asignaciones. Entre ellos, tablets gratis y créditos sin interés del Banco Nación de hasta 300.000 pesos para la compra de computadoras. Se trata de dos beneficios para que los jubilados accedan a la tecnología. Por un lado, recibirán las tablets gratis del programa Conectando con Voz, del ENACOM. ¿Cómo obtener la netbook del Gobierno 2022 para jubilados? Para acceder al programa, los jubilados y pensionados deben presentar estos documentos, Documento Nacional de Identidad, DNI y fotocopia del mismo. Clave única de identificación laboral, CUI, reconocida por ANSES. U se trata de un programa destinado exclusivamente a los adultos mayores para simplificar la adquisición de los aparatos tecnológicos. Hoy en día, la tecnología es fundamental para seguir en contacto o realizar diferentes tareas, como el caso de inscribirse a la segmentación de tarifas y mantener los subsidios. Plan Mi Compu para jubilados y pensionados. ¿Cuáles son los requisitos? La página web oficial de la entidad bancaria detalló cuáles son los documentos que hay que presentar a la hora de solicitar el crédito para comprar una computadora, Documento Nacional de Identidad, DNI y fotocopia del mismo. Clave única de identificación laboral, CUI, reconocida por ANSES. Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión. Último resumen de la tarjeta de crédito o factura de un servicio fijo a nombre del solicitante u otro a satisfacción de la instancia ejecutiva de crédito interviniente a fin de establecer el domicilio del mismo. Dale me gusta para apoyar esta medida del gobierno. Si te gustaría compartir algo más, no dejes de escribirnos en los comentarios. Nos dará mucho gusto apoyar en lo que podamos. Activa la campanita para recibir las últimas novedades de ANSES. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias!